Algunos de los afectados por el derrumbe del puente Morandi ya tienen un alojamiento temporal. Las autoridades italianas han entregado las llaves de cinco casas provisionales a una veintena de miembros de cinco familias que tuvieron que abandonar sus hogares. Se calcula que en ocho semanas la totalidad de los 600 damnificados, muchos de los cuales permanecen en albergues, puedan tener un sitio en el que vivir. Les digo a mis padres que al menos no tenemos que llorar los muertos. Mi padre es discapacitado, yo me encargo de todo. Pero en pocas palabras, los ladrillos se pueden restablecer. Giovanni Totti, el gobernador del estado de Liguria, y Marco Bucci, el alcalde de Génova, han visitado a algunos de los damnificados. Hablando de un riesgo de colapso, bueno, este es un riesgo limitado ya que nadie está viviendo bajo ese puente. Por lo tanto, la gente está salvo en este momento. Cualquier cosa que pudiera pasar bajo esa parte del puente no tendría consecuencias para la vida de la muerte. Por otra parte, las autoridades han tenido que suspender la recogida de enseres en las casas aledañas al viaducto debido a los crujidos que se han oído durante la última noche en la parte restante de la estructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!